La mujer se fue a la sala como Dios le echó al mundo La mujer se fue a la sala como Dios le echó al mundo La mujer se fue a la sala como Dios le echó al mundo La mujer se fue a la sala como Dios le echó al mundo La mujer se fue a la sala como Dios le echó al mundo La mujer se fue a la sala como Dios le echó al mundo La mujer se fue a la sala como Dios le echó al mundo